Y después de esa sopa incandescente de cebolla, madre mía, qué buena estaba, magma mía, lo que vamos a hacer es un bizcocho de maíz espectacular. Bizcocho de maíz, yogur, coco y pepitas de chocolate por la gloria de mi madre, que lo mismo te valen para un desayuno, para una merendola o para hacer un postre si lo acompañamos de alguna cosita diferente. Vamos con los ingredientes. Necesitamos, fijaos qué sencillo, 175 gramos de un buen yogur, 60 gramos de aceite de girasol, 8 gramos de levadura química, solo 2 cucharadas de coco rallado y solo 60 gramos de azúcar, un bizcocho poco dulce, como siempre es tradición en la pera. Por otra parte tenemos por aquí maíz dulce, pondremos 3 cucharadas soperas de maíz dulce en grano, lo que es lo mismo, 100 gramos de maíz dulce. Tenemos por aquí ralladura de limón, pondremos unas gotas de suzumo, chocolate enero que convertiremos en pepitas y luego las proporciones de la harina. 75 gramos de harina de repostería, de trigo normal y corriente, y por aquí 50 gramos de harina de maíz, harina precocida de maíz. No maicena, harina precocida de maíz, que es diferente. Y luego dos huevos de gallina feliz, separaremos las claras de las yemas. Así que sin más, vámonos al lío. Lo primero que vamos a hacer es coger los huevos, cascarlos para separar yemas de claras y que nos quede un bizcocho más aireado. Vi que tampoco lo vamos a montar por separado, ya veréis, lo vamos a hacer súper fácil. Ni hace falta lengua pastelera, es un bizcocho que queda muy jugoso y muy bien de cualquier manera. Es súper sencillito de hacer. Vaso americano. Y empezamos a poner por aquí ingredientes que tenemos que triturar. Dos yemas, esto por acá, y reservamos las claras para montarlas. Bizcocho que me recuerda a Canarias, como no. En Canarias se usa mucho el maíz, maíz dulce, mazorcas de maíz, bueno, el maíz en harina de maíz, por supuesto, en todas sus variedades y extensiones, para hacer recetas tanto dulces como saladas. Y a mí me encanta el maíz. Y nuestra gastronomía en Aragón no se emplea demasiado, el panizo, ¿verdad?, para hacer cosicas con él. Pues mola mucho. Yogur. Un buen yogur. Yogur cremoso, que ponemos por acá, con poco punto de acidez, claro que sí, y lo que va a hacer esto es darle un toquecito muy mullido, muy elástico y muy untuoso a nuestro bizcocho. Deberéis que hacer bizcochos, también es una de las cosas que si no tienes mucha maña te da un poco de respeto, pero es súper sencillito de hacer. El azúcar lo guardamos para montarlas claras y que quede mejor, muy importante. El maíz sí que lo ponemos por acá, bien escurrido, maíz en conserva. A ver, es mucho mejor coger maíz, una mazorca de maíz fresca, cocerla tú, el sabor es incomparable, pero estamos haciendo cosas que luego no os dé miedo de hacer, así que vamos a hacerlo sencillito, lo hacemos así, ¿vale? Muy bien, por aquí, limón, vamos a poner ralladura, perfecto, y vamos a sacar también zumo de limón. Vamos a ponerle zumico por aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, fijaos, las claras montan muchísimo mejor con unas gotas de acidez, que puede ser vinagre, puede ser también, no desaparezco esto de aquí, no os preocupéis, puede ser también zumo de limón, hay una cosa que se llama cremor tártaro, que se usa mucho en pastelería ya profesional, pero claro, son botes de 25 kilos, que no creo que os interese el tener en casa. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el zumo de limón, ponemos por aquí la mayor parte, y nos reservamos unas gotitas, cuando digo unas gotitas, mirad, una, dos y tres, tal que así, unas gotitas de zumo de limón, para que esas claras monten súper cremosas, vais a ver la diferencia. Muy bien, y con esta parte de aquí, ya la tenemos, sí, 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 no me olvido de nada, no, ¿verdad? Pues ya está, a triturar bien finito. Ponemos en el vaso americano, y trituramos hasta que no veamos ni un grumito, sobre todo el pellejo del maíz, tiene que quedar muy fino. ¡A darle caña! Y una vez que hemos triturado el maíz con el resto de los ingredientes, ponemos a montar las claras, las ponemos a montar, recordad que le habíamos echado unas gotitas de zumo de limón, le ponemos un pellizco de sal, y por último, azúcar poquito a poco, a medida que montan, y fijaos qué cremosidad que tienen, y qué brillo más espectacular, parezco Laura en postegos. Fijaos, esto era lo que queríamos llegar, y con esto te puedes hacer un merenguito maravilloso, o un bizcocho, o lo que te haga falta. Vale, volvemos a ponerlo, vamos a hacer todo en rita, no vamos a coger hoy, sin que sirva de precedente, porque no es necesario, la lengua pastelera para ir removiendo poco a poco. Echamos de golpe, y sin ningún miramiento, nuestro triturado, de maíz, yemas, etcétera, etcétera, y con velocidad muy suave, eso sí que es importante, lo tengo puesto al 2, muy poquito a poco, que se vayan mezclando ambas partes, y después, cogemos la levadura, la mezclamos con una de las dos harinas, por ejemplo, la de maíz, ahí está, e integramos perfectamente, esto sí que es importante hacerlo, coger la harina, y mezclarla con la levadura, me da igual la de trigo, que la de maíz, la de maíz va a dejar un sabor espectacular, y la de trigo aporta el gluten, la elasticidad, que es lo que hace que siempre todo, esté mucho más rico, las cosas como son. Ponemos por aquí, poquito a poco, la harina de maíz, y después, la de trigo. Después de la de maíz, ponemos la de trigo, y ahora ponemos las pepitas de chocolate, hechas por nosotros mismos, con la picadora, y el coco rallado, ahí está, seguimos a velocidad, muy lenta, y ya por último, paramos, ya lo tenemos, madre mía, si le hemos sacado partido a Rita, el día que se agrupen todos los robos, de cocina del mundo, y nos montan un sindicato a los cocineros, la llevamos crudita. Mezclamos esto bien, muy bien, y lo tenemos, ¿veis? No se ha bajado tan apenas, y vamos a tener un bizcocho muy jugoso, porque el maíz, lo que tiene, es que tiene una textura, muy untuosa, que va a ser la que quede en el bizcocho. Vertemos en un molde de silicona, como es tradición en la pera limonera, con un papel de cocina, que nos haga un poco de abre fácil. Echamos todo, rascamos muy bien, no desperdiciamos absolutamente nada, y nos vamos al horno. Durante 45 minutos aproximadamente, a 180 grados, se va a producir la magia, y vamos a tener un bizcocho, que se te va la pelota. Un espectáculo. Este bizcocho está riquísimo tal cual, y lo dicho, podéis usarlo de almuerzo, de desayuno, de merendola buena, mirad que interior tiene esponjoso y mullido. Podrías dormir encima, pero hoy me apetece, hacer algo un poquito especial, para que veáis que con los bizcochos caseros, que hacemos en casa, pues se pueden hacer cosicas un poco más allá, pues podemos incluso elaborar postres entonces. Saco un corte, lo dejamos bien recto y bien cookie, no os preocupéis que esos recortes, van a tener un final feliz, más que feliz diría yo, porque van a acabar en mi tripa. Y lo que hacemos ahora es, poner en una sartén, que hemos derretido mantequilla previamente, embadurnamos muy bien, y tostamos dos partes del bizcochito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Calentar el bizcocho, que ya está templadito, no caliente por supuesto, pero está templadito, y tostarlo. De esa manera conseguimos una nueva textura para el bizcocho. Se hace como una especie de torrija, sin empapar leche. Ojo, que si previamente lo empapas de leche, pues esto va a quedar de maravilla. Muy bien, una vez que tenemos eso en marcha, vamos a emplatar, vamos a darle cosicas, para que esto parezca un postre, pues eso, elaborado de restaurante, cogemos una de nuestras salsas de chocolate express, que hemos hecho más de una vez. Tenéis todas las recetas, ya lo sabéis, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, en la pera limonera, la carta en Aragón TV, no me canso de decirlo, es que ya lo sabéis. Muy bien, y además, ahora que ya está tostadito el bizcocho, mirad qué pinta tiene esto, nos lo llevamos al plato. Ponemos por aquí, vamos a ponerlo, tal que así. Y vamos a coronar como se merece. Tenemos un helado de coco y chocolate, o lo que podríamos bautizar como helado cocolate. El nombre está ahí, yo no sé cómo no se lo han puesto todavía. Publicistas del mundo, estáis ahí con cosas raras, y no habéis puesto al helado de coco y chocolate, como helado de cocolate. En fin, cogemos por aquí una bolica de nuestro helado, ponemos encima de nuestro bizcocho caliente, de manera que vaya derritiéndose y vaya empapando y atorrijando nuestro bizcocho. Y yo sí que me estoy atorrijando viendo esta maravilla. Ahí lo tenemos. Bizcocho de maíz, yogur, coco y chocolate. Anda, ahora dime que no le vas a apretar fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!